Trajando con fuerza, por guto. Poco el golpe, poco el golpe. No te ves trajando conmigo. Te estás tirando demasiado por guto. Te cansa. Poco el golpe. Y arriba, y abajo. Máralo. Máralo, Máralo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 ¡Toté, esposo! Ahí, ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡ enemies! ¡Feliz lo defíamos! ¡Ay! ¡Feliz lo defíamos! Ahí, muy bien, 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 muy bien ¡Bala! 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 ¡Dabai! ¡Dabai! ¡Botrug! ¡Botrug! ¡Dabai! ¡Dabai! ¡Nes limbo! ¡Nes limbo! ¡Famna chica! ¡Y abba! ¡Dabai! ¡idabai! ¡Dabai! ¡Nes limbo! ¡Dabai! ¡Nes limbo! ¡Nes limbo! ¡Ramotai! 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 ¡No contigo! ¡Nes limbo! ¡Nes limbo! ¡Suscríbete! ¡Va, ssicín! ¡Hay un boss! ¡Checate! ¡Checate! ¡Suscríbete al canal!